Muy buenos días, los saluda el doctor Alberto Quirantes, profesor consultante de la Facultad de Medicina, doctor Salvador Allende y jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital del mismo nombre. Ambas instituciones situadas en el municipio Cerro, en la Habana, capital de Cuba. En el día de hoy vamos a hablarles de los platos típicos de la provincia de Ciego de Ávila. ¿Y dónde queda en Cuba la provincia de Ciego de Ávila? Queda entre las provincias de Camagüey, por el este, y Sanctespíritu, por el oeste. Ahí está Ciego de Ávila. ¿Y por qué se llama Ciego de Ávila? Bueno, Ciego se llamaba en la época de la Polonia a la zona que no tenía comunicación por estar rodeada de bosques con zonas aledañas. Se llamaba Ciego. Y el apellido Ávila es porque esa zona se abrieron en un subfruto a un español que era apellido Ávila. Entonces, la costumbre fue llamar a ese territorio Ciego de Ávila. Y es el nombre que ostenta hasta el momento actual y es una provincia independiente. Entre los platos típicos, tenemos variedades que explicamos con detalle cómo se confecciona en el artículo. Uno de ellos es el llamado nido de pájaro, que es a base de huevo frito, en lecho de puré de papa. Y también tenemos los emparedados de tostones. O sea, que en vez de poner pan en los extremos, se ponen tostones con el relleno dentro, como si fuera un emparedado de tostones. Y así describimos toda una serie de platos típicos de esa región. Por lo tanto, a los interesados que quieran aprender nuevas variantes culinarias, les recomendamos que lean los platos típicos de la cocina de Ciego de Ávila. Ya se va despidiendo de ustedes el doctor Kirantes hasta el próximo artículo.